Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Se aprecia un espectacular mar azul. Ibrox mostrando sus colores como lo hacen cada partido del Rangers. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego, luego empezar el partido. Ni se esperan. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. ¡Le pegó directo! Resuelve sin mayor complicación. Posipulam. Zielinski. Ulam. Sielinski. La pelota se lee y saca el lateral. Rube. Steve Davis. Mokut. Politano. Mokut. Politano. Mokut. ¡Qué habilidad! Este muchacho, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió? El pase largo llega hasta el otro extremo. ¡Dispara largo! ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! ¡Lo tiene de cabeza! Fue un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. Politano. Sielinski. Fosipulam. Bajó muy bien en esa jugada. Fue muy bueno defendiendo. Hay que reconocer cuando los delanteros y los equipos hacen que sus ofensores defiendan desde arriba, desde la primera zona. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. Fosipulam. Mokut. Politano. Y le pega portería. Una muy buena demostración de pases cortos. Fosipulam. Lozano. Impresionante la jugada. Ahora buscan meter el balón. Tiene el chance clarísimo. ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Clarambolas otra vez lo hizo! 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 De hecho, tranquilito papi, esta es amarilla para ti. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Ruh parece muy ansioso en demostrar que hay bastante más en este juego que solo meter goles. Es el tipo de disciplina que lo hace un jugador completo y distinto. Y pienso que es una tendencia que está evolucionando. ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo. Nozano. Zielinski. Y la juega a la derecha. Cambio de juego hasta donde está este hombre. Pulam. ¡Qué jugador, madre mía! Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. Ese disparo nos dejó perplejos, doctor. ¡Qué buena bola le pusieron la verdad y terminó un disparo portería. ¡Qué gran capacidad y qué gran misión! Recibe la pelota e inmediatamente después remata portería. Se empalagan con el balón, pero no vamos a ningún lado, muchachos, un poco de creatividad. Se los pido por el amor de dedos, hombre. La pelota se juega hacia adelante. Root. ¡Vaya duelo! Ya la tiene de nuevo. Pelota a la derecha. ¡Busca anotar! Es un gran jugador que tiene un fantástico instinto para el gol. Si le permites la oportunidad de rematar a gol, la va a agarrar. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Cero a cero todavía y no porque no lo hayan intentado. Milagrosamente le llega a este balón. Hizo el silbatazo por una vuelta. Pudo ser tarjeta, pero el referee decidió amonestarlo solamente de palabra. Entrada deliberada, cínica, desde la frustración a la impotencia. Ante falta de opciones, decidió hacer lo que ya vimos. Intenta alejarla de la zona de peligro. Y ahí va una pelota larga. ¡Qué lindo espectáculo de pases! ¡Sielinski! ¡Losano! ¡Sielinski! ¡Fosíbulam! Paluchondo, prueba Buena mano la del portero Consigue despejarla La juega hacia adentro Y la lograron sacar La maneja en largo Recibe Paz, que imponente técnico de golpeo Una atajada fantástica Nunca he visto una reacción igual Fantástica, fantástica atajada Lozano, la patea hacia una sola segura Impresionante disparo Fue un buen esfuerzo, pero no bastó Es un jugador que permanentemente está pensando En cómo disparar a portería Le das un margen y acaba rematando a gol La recupera El balón va hacia adelante Bolitano Allá va la bola Buen pase cruzado Excelente defensa Todos en su posición Y al final, nada Se siente aliviado de haberla despejado No, no va a llegar esa bola Va por el balón Pura pelota Qué gran barrida Cambio de juego Y acá viene el pase largo al espacio Va hacia el extremo izquierdo Voltea y va hacia atrás Esto termina en gol seguro Va al flanco del adversario Y devuelven la pelota al centro Impacto el balón Lo hizo Es gol Rangers abrió el marcador La verdad la pelota no la pudo haber colocado mejor Eso le llamo definición Justo en el ángulo Sabía por instinto en dónde estaban todos No lo pensó Cuál espectacular Ventaja de 1 a 0 Son los dueños del trámite del partido Deben mantener la concentración Para sostener su ventaja Se emplea a fondo en el campeonato ¡Ese fue un muy buen tiro! Después de recibir semejante pase Debe tener ganas de llorar por haberla fallado Steve Davis Y va para adelante Intenta filtrar ¡Es nada buena! ¡Gran centro! ¡Gran centro! ¡Norma del centro! Nozano 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 Sielinski Fosigulam Sielinski Están buscando penetrar Y la pelota Aprovecha el espacio abierto Mokut Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacio Ni le permitieron girar Poluntanos Poluntano El balón va hacia el otro lado Uno Poluntano La patea hacia delante. Fosíbulam. La juega hacia la derecha. Recibe el balón. Los seres acaban con el impacto. ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol! Nápoles se ve muy sólido luego del gol. Este es un grandísimo equipo que sabe jugar bien a la pelota y anotar cualquier cantidad de goles. Son poderosos, son realmente una potencia. Los contrarios no tuvieron ni idea de la que se le venía a Nápoles. Sigue el partido. El marcador está igualado. La respuesta es prácticamente inmejorable. Se dice que los equipos tienden a desconcentrarse cuando anotan un gol. Pero de todas formas, hay que arriesgar una labor fantástica. ¡Busca su delantero! Politano. Sieliński. Lozano. ¡Puede con... ¡Lagarró sabroso! ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! Lozano. Y va para adelante. La alternativa ahora pasa para ellos. Ruth. ¡Buen despeje! Tiene mucha... ¡Legra que ganó de ahí! ¡Entra las señoras asales! ¡Entra! ¡Tremendo goloso! ¡Han conseguido la delantera tan deseada! ¡Impresionante disparo! ¡Imparable! Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado, sino simplemente meter el pie. Y aquí está un grandísimo ejemplo. Gran tiro. Y el portero sin opciones. Están ganando por la mínima diferencia. Jugaron un poco retrasados. El árbitro consulta su cronómetro. Lozano. Politano. Zielinski. Va al flanco del adversario. La mueve a su derecha. Politano. Tira el centro. Se apresura para alejar el balón. Pelota a la derecha. Politano. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. El mellan L filosofía. La值 Equal. 9. 10, 13, 14, 15, 16, 17, Aquí vamos con la segunda mitad Napoli necesita encontrar el equilibrio La ambición debe complementarse con la cantidad correcta de precaución Y los jugadores con mayor experiencia deben encargarse de eso Sielinski Pase largo al hueco Fielazo es con un gol ¡Qué buena forma lo había dicho! Ahora están arriba por dos Es que lo puede rodear el equipo entero y le da igual a cuánta tranquilidad la protección Como se puede ver aprovecha su fortaleza en esa jugada para rechazar el pase antes de tener que lidiar con el disparo Logra una diferencia de dos goles A uno de los doce entrenadores no se le borra la sonrisa del rostro Todo sale tal y como lo planeó Lozano Intenta filtrar Ulam Lo intentó solo pero sin éxito Cuidado que esta es muy buena Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! ¡Qué gran jugo de piernas! La pelota salió y es aquilateral ¡Gran pelota! El despeje no es bueno Han variado su juego de forma sumamente agradable Por izquierda, por derecho y también han entrado por la mitad Tiene un largo trazo hacia adelante Steve Davis Rube Lozano Se cae de hambre Bolitano El despeje no es bueno El despeje no es bueno Los del despeje no es bueno ¡Sielinski! ¡Esta es la buena! ¡Aquí hay una posibilidad! ¡Hicieron una jugada en corto! ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desborde! ¡Voltea y va hacia atrás! ¡Golitano! ¡Ruth demostró qué tan capaz es también para defender! A los equipos de hoy en día les gusta empezar a defender desde muy arriba con sus delanteros, cosa que hay que aplaudir. ¡Ah, caray! Se le terminó yendo la pelota. ¡Despeje larguísimo del portero! ¡Viva! ¡Milagrosamente le llega directo el balón! ¡El desafío es muy injusto y se indica falta! Sielinski. ¿Hacia dónde está viendo? Sielinski. Fosíbulam. Comienzan a construir con Sielinski. Sielinski. La juega en corto. No, no logró obtener la distancia que quería. Sielinski. Aprovecha el espacio abierto. Centro al medio. Interceptó el pase. Están buscando penetrar. Oritano. Sielinski. La intenta. Notable, enorme el portero. Se la puso fácil al portero. Un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta. Rechazado por la defensa en esta ocasión. Disparan. No fue un mal disparo, pero habría que decirle a este futbolista que meter gol desde esa distancia es prácticamente imposible. Este es un placer. Este es un placer absoluto. Y la juega a la derecha. Lozano Lozano Abre la jugada completamente Va al flanco del adversario Esto sí que estuvo fantástico Si el ímito disparó Lo consiguió Gol, gol, gol Una vez que retomaron la posición Fueron decididos rápidos y verticales Esto es lo que tiene que hacerse Cuando se juega la contra Sacan del medio Tan solo un gol los separa Este gol les permite creer en el milagro Veremos si se materializa Busca su delantero Y la recuperan sin más Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer A partir de ahora Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina Por delante No, lo tienen que hacer de esta forma Esta es una larga carrera Politano Pase cruzado de Politano Siguen sin conseguir el despeje correcto Es de manos Sielinski La hace Pasó por encima del arco Un buen intento Quizá, quizá vencia Está perfectamente posicionado Tiene muchísima experiencia Y va para adelante Impresionante La grada Se pone de pie con ese desborde Es espectacular ver un delantero Que baja y defiende de esa manera De vez en cuando Es el tipo de disciplina Que lo hace un jugador Completo y distinto Y pienso que es una tendencia Que está evolucionando Steve Davies La ha recuperado Pegó una buena carrera Hacia el área grande Pero no le sirvió de nada Lozano Moco Y juegan hacia adelante Busca colarla Y despeja del peligro inminente Politano Balón al área Despeja por poco La mete por ahí En control compañero Que lindo espectáculo De pases Solo quedan 15 minutos De partido Un pase fuerte Hacia adelante Steve Davies Busca su delantero Impresionante La jugada La cruza La cruza del medio Está muy buena Tiene un largo trazo Hacia adelante No sano Fosigulam Y va para adelante Atención que viene Están buscando penetrar Este sí tiene calidad Buscan hacer daño Por la banda ¡Qué cabezazo bestial! Con eso lo lograban Definitivamente fue una excelente actuación Fantástico lo del portero Rangers Prepara el cambio Ya que se veía venir En los minutos recientes Era inevitable su cambio Estaba fundido físicamente Y ya no ayudaba A su calcio Que despido tan grosero Puede costarles el partido Va al flanco del adversario Reciclo Le pega Le pega Y ya no hay más Saque de banda SSC Napoli Se encuentra en una situación desesperada Ahora Inclusive señor Martinoni Tienen que lanzar al portero Al frente Van perdiendo Queda absolutamente nada Ah no Bueno Esas no se pueden perder Disparas aquí Y la logró un sacar Buena pared Aprovecha la oportunidad Por supuesto que fue ambicioso Por supuesto que fue audaz Inclusive hasta arriesgado Pero había necesitado mucha fortuna Para vencer al portero La recupera Que bien defendieron Vio el peligro Y la terminó sacando Todavía hay tiempo Para rascar algún gol Pero cada segundo Cuenta muchísimo A partir de ahora Se emplea a fondo En el costado La patea hacia adelante Busca a su delantero Recibe el balón ¿Se le está la buena o no? Arremete hacia adelante Busca colarlo Me parece señor Martinoli Que los defensores Se han relajado En demasía Lo dejaron escapar Y por poco los liquida Lozano Aprovecha el espacio abierto Lozano Esto es una falta Politano Una verdadera pinturita Lo que acabamos de ver Doctor Anotó un golazo Monumental Vaya forma de empatar Sobre el final del partido La clase que tiene este jugador Es impresionante Como le pega la pelota Un gran lanzamiento Y un grandísimo gol Si le dan oportunidad Desde esta distancia Siempre atacaba Bacudal Son los últimos minutos Y el partido Está empatado De nuevo Están intentando Recomenzar la jugada Desde atrás Pero también jugada Para él La devuelve dentro Habrá dos minutos Más de tiempo Añadido Sácate las babuchas Eso es falta Pelota al hueco Que bien la vio Sielinski Lozano Fosigulam Intenta filtrar La pelota Va a la media cancha Tiro de esquina Para Nápoles Vemos actividad En la banda Y todo parece indicar Que se viene un cambio No existe ninguna sorpresa Con esta modificación Se había cansado Y con problemas Para mantener el nivel Sielinski Qué buen robo De balón Vaya momentazo Más peliagudo Que estamos viviendo Con todos los contrarios Defendiendo Como espartanos Lozano Se muere el partido Vamos a ver Y esto es todo El silbatazo Final ha llegado Qué gran espectáculo Gracias sobre todo A los dos equipos Que han desplegado En todo momento Un fútbol eminentemente ofensivo Nos han sorprendido Con buenos ataques Y con goles Algo que decir Sobre lo que pasó En la cancha Doctor Por el amor de Dios Si en este partido Se hubieran puesto las pilas Ambos equipos Habría salido un ganador Ninguno de los dos Se aplicó a fondo Un encuentro Que no encontró el cauce Por el que pensamos Que se iría Es momento De despedirnos Se ha terminado Una jornada más De enorme fútbol A nombre de Señor Luis García Y Cristian Martinoli Gracias por estar con nosotros Doctor García Gracias por sus atinados Análisis Un gran anfitrión Cristian Gracias por ver el video Gracias por ver el video